Bueno, voy a ser rápido. Primero voy a crear una carpeta que se llame Los Simpsons. Ahí voy a descargar unas imágenes, los personajes. Sí, ahí está la portada, el abuelo, Maggie, Bart, el perro, Homero y la señora Match. Entonces, luego que tengo esto, voy a descargar un archivo, el archivo de audio, que es la presentación o la intro, que es esta. Ese audio lo voy a descargar de la siguiente forma. Voy a seleccionar primero el archivo, el link, perdón, de YouTube. Lo selecciono, le doy copiar, abro una nueva pestaña. En esa nueva pestaña coloco Converter, Converter. Sí, escribo Converter y me aparecen estas páginas. Voy a buscar donde dice... Les digo cual vamos a buscar Converter aquí. Entonces... Puede ser Online Audio... No, este no. Video Converter. Ahí, donde dice YouTube Converter, le voy a dar click. YouTube Converter. Aquí, le doy click derecho. Pego el enlace. Espero que cargue. Luego, entonces, le doy Download. Espero que descargue. Y eso se va a ir para acá. Ahí está. Vamos a esperar que lo descargue. En la esquina del computador, debajo. Vamos a esperar. Un poquito hay que tener calma. Bueno, una vez haya descargado el archivo, le voy a dar a esta flechita, aquí. Le voy a dar Mostrar en carpeta, para ver donde quedó ubicado. Él me dice que aquí está. Le doy click derecho. Le doy cortar. Me voy para escritorio. Y busco la carpeta de Simpson. Y le doy pegar. Ya tengo el audio, pero hay un problema. Y es que está en MP3. Y el MP3 funciona. No funciona para las diapositivas, sino que funciona en el WAP. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos para AtubiCatcher. Recuerde que lo descargamos. AtubiCatcher. Lo abrimos. Esperamos un momento. Y aquí donde dice Video Converte. Le damos ahí. Entonces, tomamos el audio de los Simpson. Lo pegamos aquí. Y le vamos a dar un perfil de salida. ¿Cuál es el perfil de salida que le vamos a dar? WAPPCM. Este que está aquí. WAPPCM. Le doy convertir. Y él hace el proceso aquí. Lo hizo rápido. Listo. Entonces, me voy acá. Y vean lo que ya aquí está. En formato WAP. Como ya lo tengo en formato WAP. Voy a cortarlo. O lo voy a copiar aquí. Y lo pego acá. Entonces, este que está en MP3. Lo borro. Vamos a ver si es este. Ese es el archivo WAP. Listo. Ahí está WAP. Bueno. La primera diapositiva debe contener el nombre de Simpson. Sí. Vamos a quitar esto de aquí. Y el nombre de cada uno. Homero. Match. Lisa. Bar. Mascota. Aquí vamos a insertar también una imagen de fondo. Vamos a buscar la imagen donde está. Aquí busco donde está The Simpsons. Y coloco la familia entera. ¿Sí? Le la pongo aquí. La voy a colocar en toda la diapositiva. Y le voy a dar clic derecho. Aquí. Porque quiero enviarla al fondo. Entonces, aquí dice. Aquí dice. Enviar al fondo, atrás. Y aquí aparece entonces. Lo que yo necesito. ¿Cierto? ¿Dónde está lo de Simpson? Vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Vamos a enviarlo. Esto lo vamos a traer al frente. Doble clic. Y dice. Traer adelante. Traer adelante. Vamos a ver si quedó. Listo. Entonces, aquí coloco. El nombre. Aquí le doy un formato. Relleno. Le doy el color que yo quiero. Amarillo. No puede ser. Tiene que ser verde. O con relleno. O sin relleno. Como ustedes quieran. Vamos a dejarlo así. Vamos a colocarle este texto acá abajo. Ahí está. Donde ustedes quieran colocarlo. Ok. Ahí está. De Simpson. Donde ustedes quieran colocarlo. Bueno. Aquí. Agregué. La segunda diapositiva. Sí. La segunda. Le coloqué la foto de Homero. Coloqué un texto pequeño. Y ahora. Me voy a formas. Donde dice formas. Le doy aquí a la flecha. ¿Verdad? A la flecha. Esta. La selecciono. Me vengo para acá. Y la pongo aquí. Entonces la coloco aquí. Le voy a dar a insertar. Un cuadro de texto. Y aquí escribo la palabra. Back. Back. Y significa volver. Ahí está. Back. Volver. Una vez que ya yo tenga la palabra back. Entonces voy a seleccionar la flecha. La selecciono. Y le voy a dar insertar. En insertar. Me voy a hipervínculo. Y en hipervínculo. Selecciono aquí. Donde dice. Un lugar en este documento. ¿Ya? Entonces ahí me voy. A la primera. ¿Listo? La selecciono. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces me voy para la primera. Y hago el proceso. Que sigue. Selecciono la palabra homero. Le doy a insertar hipervínculo. Aquí. Busco la diapositiva de homero. La selecciono. Y listo. Lo voy a aceptar. Entonces. ¿Qué pasa? Que cuando yo haga la presentación. Yo voy a tener la presentación así. Le voy a dar clic aquí. A homero. Le doy clic a homero. Con la manito. Y me manda para la diapositiva de homero. Y cuando le doy a la flecha. De back. Me va a devolver. A la diapositiva inicial. Lo mismo van a hacer. Con Margie. Con Lisa. Con Bar. Con Maggie. Entonces. Esa es toda la explicación. Recuerden. Lo último. Para insertar el audio. Bueno. Aquí le voy a dar automáticamente. ¿Verdad? En. Le doy clic al parlantico. Y en las opciones de reproducción. Le voy a dar automáticamente. Le voy a dar reproducir. En todas las diapositivas. Repetir. La reproducción. Hasta su interrupción. Y listo. Ya le doy guardar. Ojo. Archivo. Guardar como. Le voy a dar en escritorio. Y al cuadro que me aparece aquí. Donde dice tipo. Le voy a dar aquí. Y voy a guardarla como. Presentación con diapositiva. De PowerPoint. Le doy ahí. Y le doy guardar. Y listo. Cierro este programa. Lo cierro. Aceptar. Minimizo todo. Lo que es. Paralón. No. Esto no. Vamos a ver aquí. Escritorio. Entonces me voy a ir al escritorio. Y aquí ya tengo la presentación. Vean aquí. No está. Esa es la que me van a enviar. Le doy doble clic. Vean aquí. Vean aquí parece que tenemos problemas con el audio. Ahí está. Y aquí voy a hacer lo demás. Selecciona aquí. Me voy a ir para acá. Listo. Y volvemos. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Con Lisa. Con bar. Y con la mascota. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito. Y así se sienten a hacer todo el maldito.